Buenos días, bienvenidos. Es miércoles 15 de junio desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Les damos la cordial bienvenida. Les saluda Judith Prada y todo el equipo de producción de Cobertura. Contarles que en esta edición cambiamos totalmente de información en relación a los temas que hemos estado abordando porque hoy nos dedicamos a hablar del periodismo, pero desde una estructura y una mirada más concreta de cómo se debe realizar el trabajo periodístico y cuando algún ciudadano también tiene una observación sobre un periodista, un medio de comunicación, puede recurrir. Estamos hablando del Consejo Nacional de Ética Periodística. Nos trasladamos hasta la Ciudad de La Paz. José Luis Aguirre, presidente. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, José Luis? Un día importante para el Consejo porque hoy van a estar ampliándose de una manera más directa en relación al sistema digital. Tienen su propia página. ¿Cómo estás? Aquí estamos con bastante frío, como debe ocurrir también allá en Santa Cruz, pero con todo el espíritu cargado de energía como miembros del Tribunal Nacional de Ética Periodística. Y nosotros, como miembros del Tribunal Nacional de Ética Periodística, del que yo presido, estamos haciendo hoy un acto de lanzamiento de un sitio web que permitirá no solamente transparentar el accionar de este órgano, sino también el de poder ampliar los mecanismos de llegada a la ciudadanía para que ella se defienda en situaciones que pudieran haber vulnerado sus derechos de comunicación o información por el trabajo informativo. Entonces, estamos prestos esta mañana para hacer esta presentación de la página web que ojalá permita también llegar a todo el territorio nacional de una manera de que se desconcentre esta actividad que por gestiones anteriores más que nada ha estado teniendo como referente la ciudad de La Paz, lastimosamente. Han venido algunas denuncias del interior, pero son las más escasas. Entonces, para que realmente sea un derecho, el derecho a la comunicación y el derecho a la información, que el titular son los ciudadanos, estamos haciendo este lanzamiento de la página web. Ahora, José Luis, y ustedes forman parte de una nueva directiva, ¿no? Desde que han comenzado, que están ustedes dirigiendo, ¿qué casos específicos se han presentado? Bueno, hemos tratado ya hasta la fecha, desde septiembre del año pasado, en que nos posesionaron siete casos. Y, lastimosamente, no podemos comentar sobre ellos porque estamos, dentro de los reglamentos que nos dan funcionamiento, limitados a hacer comentarios, a no ser que expresamente se reduzca la resolución y en ese marco se entienda. Pero simplemente estamos trabajando de manera regular. Tenemos como dinámica de acción cada viernes, en que se reúne este Tribunal Nacional de Ética Periodística. ¿Se da cuenta de casos nuevos? ¿Se sigue procesos que estén siendo observados? ¿O también se está haciendo alguna actividad de orden promocional de la institución? José Luis, cuando hablo de detalles, no queremos específicamente los nombres, simplemente son medios de comunicación, son periodistas de medios impresos, televisivos, radiales, medios digitales. ¿Hacia dónde está? ¿Y cuáles son esas inquietudes de la población para poder haber recurrido hacia esa instancia que ustedes están dirigiendo? Bien, gracias. A ver, del conjunto de siete casos que hemos tratado hasta ahora, la mayoría de ellos tiene que ver con sitios web, prensa digital, o sea, aquella que se está haciendo hoy en las redes, y las denuncias han sido de ciudadanos hacia operadores de algún espacio informativo en estas redes, eso puedo señalar. Por otro lado, hay también algunas denuncias que han venido de la parte gubernamental, de la parte estatal, que se querella contra alguna información que ha salido, presuntamente para afectar sea la imagen o quizás distorsionando el tratamiento informativo de algún hecho que involucró a algún político. Entonces, ese es el real balance de nuestra situación, y en algunos casos también devolvemos denuncias. ¿Cuándo se devuelve una denuncia? Cuando, por ejemplo, el caso, han habido dos oportunidades, tiene que ver más con la esfera de la justicia, con la, digamos, con el espectro más de la justicia ordinaria, que nosotros no podríamos tratar, porque no se resuelven aquí casos de particulares, sino de hechos vinculados al accionario informativo, porque llegaron dos casos que eran de unas demandas X, pero de casos personales y que tenían que ver específicamente con el fuero judicial. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes para poder resolver estos casos una vez llegan hasta esta instancia? Ya, eso me permite mostrarles en este momento un pequeño documentito que está en mis manos, casi se ha hecho para las citas por lo pequeño, pero es por el sentido de la portabilidad. Aquí tenemos el código y el reglamento en el que funciona este tribunal. El código es el Código Nacional de Ética Periodística, que es el que nosotros como tribunal tenemos que hacer respetar. Y en el reglamento, aquí se señalan de manera clara cómo son las dinámicas de atención desde que se ha dado un auto de aceptación de un caso. Los mismos, por cierto, han sido en la gestión actual en la que estamos dirigiendo el tribunal, ampliados, porque los plazos en que aparecía anteriormente el proceso de atención a un caso eran muy estrechos y casi no permitían el legítimo descargo oportuno de partes, sea de la acusadora o de la acusada, para que haya ida y venida de evidencias y nosotros entremos al análisis. Entonces se ha hecho ampliación y justamente tanto el código como el reglamento están para ser descargados en la página web que estamos presentando hoy día, para que cada quien, sobre todo los operadores, colegas nuestros de la información y comunicación, sepan que estamos normados bajo cánones bien específicos, que no han sido impuestos por nosotros, sino más bien hemos recibido la delegación de que observemos estos instrumentos. Ustedes prácticamente también trabajan a donores, ¿no? Son colegas que están trabajando en diferentes medios o tienen diferentes actividades. Por ejemplo, el caso tuyo, eres docente muy querido y muy respetado en la Universidad Católica de la Paz, más de tres décadas, ¿no?, formando a las nuevas generaciones. Y ustedes hacen sus espacios para poder reunirse y poder resolver estos casos, porque nada va a quedar simplemente en una denuncia, van a llegar hasta el final, ¿no? Sí, efectivamente, y gracias por las expresiones. El Tribunal Nacional de Ética Periodística, como decía, tiene como cuerpo mayor al Consejo. Este Consejo Nacional de Ética es un conjunto de entidades que han puesto su voluntad de regirse bajo este Código Nacional de Ética para observar el comportamiento de cualquiera de sus operadores, sea directores, sea informativistas, sea el último que exprese opinión en cualquier cosa. Entonces, este gran cuerpo es el que ha integrado el tribunal y estamos compuestos por cinco personas, por cinco personas. Estas personas han sido electas por estas instituciones. Nosotros no hemos intervenido en ningún sentido, nos han nominado. Y tenemos dos personas que son de sociedad civil. Y para que haya un equilibrio, tenemos tres personas del área de la comunicación y el periodismo. En este caso, Gabriela Orozco, del periodismo. Donald Greve López ha sido director de Carrera, ha sido secretario ejecutivo de Herbol, trabajador de los medios también. Y en mi caso, yo soy docente y también periodista en cuanto a mi profesión. Entonces, estamos con tres personas del área mediática y dos de sociedad civil. Tenemos a un sociólogo, el doctor Toranzo. Carlos Toranzo, ¿no? Y al señor jurisconsulto, Fernando Cuellar, de allá de Santa Cruz. Muy bien. Y reitero, no tenemos financiamiento alguno. Este trabajo es absolutamente adhonor en cosa que es buena. ¿Sabe por qué? Porque yo considero que en la medida en que nadie pueda poner un dedo sobre nosotros diciendo, aunque sea, les han dado 50 centavos para eso, han tenido la posibilidad de tener alguna tendencia o favoritismo a alguien. Nosotros no recibimos pago alguno que nos genera una autonomía e independencia particular. Incluso para las diligencias menores, le comento, si tenemos que hacer un gasto pequeño, es de nosotros mismos. Y no nos pesa, porque creo que estamos recibiendo un crédito de nuestro sector al que queremos representar de la manera más solvente posible. Y ojalá lo hagamos de la manera que ellos esperan. Ahora, en esta página que va a ser presentada en algunas horas más, de manera ya oficial, aquí toda la ciudadanía va a poder recurrir. Nosotros estamos mostrando en pantalla el Consejo Nacional de Ética Periodística con la página principal, en la cual ustedes van a recurrir para informar, para actualizar todos los datos y para que la ciudadanía también conozca a detalle cómo es que funciona el Consejo y el tribunal que preside. Exactamente. Tenemos una función muy importante, todos nosotros como periodistas y comunicadores, la de amplificar la idea de que la autoregulación no es un mecanismo de imposición estatal, sino es por nuestra propia voluntad que estamos de acuerdo a regirnos sobre cánones deontológicos. Deontológicos quiere decir de los valores de la profesión. Y es así que venimos a que se nos pueda poner bajo observación cuando se nos van las manos en alguna situación o que la ciudadanía tenga también la posibilidad de ejercer finalmente el derecho a la información que está constitucionalizado en nuestro país. Ustedes saben, la constitución política vigente en el artículo 107 tiene una mención específica a la autoregulación, que para nosotros es buena. ¿Por qué? Porque hace justamente el frente a un escenario que pudiera ser adverso de la regulación impositiva vertical que pudiera venir desde algún órgano estatal en cualquier momento. Entonces, la autoregulación es simplemente un llamado a un comportamiento más delicado, más dedicado, más atento bajo los preceptos de los valores éticos de la comunicación y el periodismo para que no se pueda incurrir en ningún daño. Entonces, es una especie de escuela ética este tipo de figura de autoregulación que está en vigencia en otros países, sobre todo en Europa, desde hace muchísimos años, muchísimos años. Pero esa figura está cobrando fuerza en América Latina. Hay un interesante esfuerzo similar en el Perú, en Chile. Y bueno, también hay algo avanzado ya con bastantes años en México. Y ahora ya tiene pantalones largos en Bolivia, porque estamos hablando desde el año 2006. Y la expectativa número uno que salió, y aquí lo tengo en una historia que está colgada en la página web, salió de una reunión que se hizo en Guatajata, aquí en La Paz, en Guatajata, en las orillas del lago Titicaca, el 6 y 7 de noviembre del 98, donde se reunieron todos los organismos más significativos de ese momento, del periodismo, de los trabajadores de radio, televisión y otras entidades asociativas del sector, para firmar una declaración y resolución de Guatajata. Y uno de los alcances era la protección de la ley de imprenta, como patrimonio del sector, y lo otro de trabajar un mecanismo de autoregulación, que finalmente, con los años, tomó fuerza y se constituyó gracias al trabajo de un comité impulsado desde la Asociación de Periodistas de La Paz. La autoregulación, y sobre todo con el músculo que le da la constitución política del Estado, pero también gran responsabilidad para ustedes, quienes son los tribunos en este caso, si bien no es una sentencia, como se podría pensar, una sentencia judicial de prisión, porque esto es una sentencia moral, y esto sí que es mucho más, mucho más delicado, porque se trata del buen nombre de la persona o de quien está siendo, en este caso, responsabilizado por haber ejercido mal el ejercicio periodístico, en caso que se llegue a alguna decisión final en la resolución, ¿no? Correcto, y por cierto, una de las políticas que cumple este tribunal es la de no hacer escarnio sobre la persona que pudiera haber incurrido en una falta. Nosotros tenemos también un comportamiento ético en el que tenemos que respetar y las resoluciones siempre son recomendatorias, nunca son punitivas, ni materialmente, ni tampoco generan base jurídica para otras esferas, y lo dice expresamente en el reglamento del artículo 28, los fallos emitidos por el Tribunal Nacional de Ética Periodística encuentran su sentido y autoridad en el respeto y protección del ejercicio ético y responsable del periodismo, razón por la que no tienen carácter vinculante y no admiten recurso ulterior alguno, o sea, es definitivo lo que sale, no hay ninguna otra, no, se cierra ahí, se cierra ahí dentro de los alcances de la norma que nos rige y por otro lado, algo que nos han hecho sentir en algún momento y en otras gestiones es el hecho de que quisiera alguien aprovechar de esta figura para vincularla a la esfera judicial, por ejemplo, aquí dice expresamente no es vinculante porque es nuestra esfera del sector y que nos protege en un paraguas de cumplimiento de las razones profesionales éticas que hacen a nuestro oficio. La unidad en el gremio periodístico desde todos los ámbitos es fundamental y también en poder trabajar de una manera plural, ¿no? Son escenarios tan complejos que se están viviendo en varias políticas en diferentes gobiernos, en diferentes lugares del mundo, donde el ejercicio periodístico se hace cada vez más delicado, hay un ambiente de hostilidad, en medio de todo eso están desarrollando su trabajo y hay una fuerte convicción de seguir formando esa musculatura que permita tener una salud democrática también en diferentes países y es el caso nuestro en Bolivia porque existen muchas quejas también de los periodistas y medios de comunicación de presiones, de censuras que se viven. Sí, exactamente, en los alcances de nuestras funciones se encuentra la labor educativa también, o sea, si nosotros contáramos con mejor respaldo de algún lugar, por ejemplo, pero obviamente equidistante a intereses de cualquier orbe, tendríamos que estar haciendo la promoción de los valores éticos en cada una de nuestras regiones. Eso se hizo para la construcción del código, hay que entender que el código no ha sido obtenido de ninguna institución en particular, ha sido resultado antes de que se constituya el órgano del Tribunal de Ética armado por los sectores del periodismo en reuniones y consultas que elaboraron un documento base que se devolvió a la consulta regional, sobre todo en las asociaciones de periodistas y los organismos que se han vinculado, para que sea legítimo de ellos, o sea, sale esta norma de un consenso, no de una imposición de ningún lado, pero lo que nos corresponde nuevamente, reitero, es hacer la tarea de educación de estos valores que hacen a la defensa de los derechos de la información y comunicación de los ciudadanos, papel que no solamente es del tribunal y del consejo, sino de cada uno de nosotros en el que vamos a tomar una actitud de una altura impresionante cuando digamos, señores, ustedes son llamados también a observar mi trabajo, porque mi trabajo, así como en cualquier otra disciplina, puede ser objeto de observación. Entonces, es una llamada de una amplia humildad en nuestro ejercicio. Definitivamente, José Luis. Bueno, ahora hacemos la invitación nuevamente. ¿A qué hora es el acto en sí, concretamente en la Ciudad de La Paz? Me imagino que ya todo está preparado para que, y también a la gente de manera virtual, para que ingrese a la página de todas las direcciones. Sí, efectivamente, tenemos hoy en la mañana el lanzamiento de la página, de la página que alguno, si tiene la curiosidad, ya puede simplemente poner Tribunal CNEPBO, o sea, qué pena que es así medio complejo, es Tribunal, y las siglas de Consejo Nacional de Ética Periodística de Bolivia, CNEPBO.org. Ahí ya está habilitado el sitio, vamos a hacer, bueno, insistencia en que se conozca el lugar, para que ya se puedan interiorizar de qué facultades y naturaleza técnica tiene este sitio. Por ejemplo, uno de los rasgos es que tiene incluidos unos plugins, esta página, para que personas en situación de discapacidad también puedan acceder. Porque es un público, el 15% de nuestra población boliviana, según la OPS, tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, ellos también son sujetos de derecho a la información y comunicación. Entonces, para ellos hay una pequeña pestañita con la silla de ruedas, si alguien tiene discapacidad puede pinchar ahí y le va a poder adecuar el material a sus condiciones. Entonces, esta página ha sido armada con el trabajo voluntario, solidario, de dos estudiantes en proceso de titulación de la carrera de ingeniería de sistemas de aquí de la Universidad Católica Boliviana. Eso tenemos que encomiar, porque como no teníamos ningún recurso para disponer, pedimos la ayuda de la Universidad Católica, facilitaron a estos dos técnicos y ellos armaron, en función de nuestras exigencias, esta página que hoy se lanza a las 10 y media de la mañana en el Centro Portales, aquí en la Ecuador y en la zona de Sopocachi. Y está hecho específicamente para los comunicadores y periodistas que quieran interiorizarse. Excelente, José Luis, y muchísimas gracias por este tiempo, por la entrevista, por la información. Va todo nuestro apoyo para ustedes, para el tribunal, para la directiva y ese trabajo que tienen pendiente. Y también nuestra gratitud para estos dos universitarios a punto ya de graduarse. ¿Quiénes son? Porque diseñar una página también lleva tiempo y genera también mucho espacio para la creatividad. Y además han considerado también a ese grupo importante, Tario, para que ellos también puedan acceder libremente y sin ninguna dificultad a la página. Sí, ellos han hecho su mejor esfuerzo de haber hecho este aporte al periodismo. Y son dos compañeros dirigidos sobre todo por Gabriel Cordón, del otro compañero que se incorporó al final. No recuerdo en este instante su nombre, lo lamento. Pero ellos son estudiantes en proceso de titulación de la Universidad Católica Boliviana. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, José Luis. Esperamos tenerte en otra oportunidad en cobertura. Este espacio para construir desde el periodismo independiente es para todos. Y por supuesto, cuando vengas también aquí a Santa Cruz a nuestros estudios de cobertura. Te esperamos y estaremos atentos también a todos los casos que se vayan a presentar. Pero ojalá que exista también la tolerancia en diversos sectores para mirar lo que es un ejercicio periodístico y no tratar de vincularlo con acciones que no tengan relación al periodismo y quieran vincular con ideologías políticas. Sí. Yo creo que es una tarea de crecimiento a la que todos tenemos que contribuir. Yo creo que este tipo de figuras, sobre todo de la autoregulación, son un signo de madurez de nuestro desempeño. Porque así vamos a poder conjugar democracia, pluralismo, ética, respeto a la diversidad y sobre todo hacer efectivo lo que a veces no se comprende y que está en nuestra constitución. Y que por cierto, como sociedad civil empujamos para que exista, porque no fue dádiva de ningún operador político la figura del derecho a la información y de la comunicación de los y las bolivianas. Respaldado por nuestra carta magna. Sí. Bueno, que tengas un día muy interesante, muy productivo, como siempre. Y que esos 35 años en la Universidad Católica de La Paz se conviertan en mucho más. Muchas gracias. Dios los bendiga y estamos en contacto. Gracias. Hacemos una pausa en cobertura y continuamos.